Amigos de Locos por el Car Audio Chequense el sistema que le instalaron a este Bora Que es 2005 Aquí tenemos el amplificador del subwoofer Que es un Magnum modelo MA3000.1D Vemos un restaurador de bajas frecuencias Libby Drive Y allá al fondo un Magnum de 4 canales 250W por canal Aquí está el bajo que es un Rock Series Las puertas le pusieron también cajas acústicas con medios y agudos Magnum Que también es una marca mexicana También aquí las tapas de las puertas delanteras le pusieron tres medios Y el sistema también se complementa con este ecualizador Libby Drive Cabe mencionar que este Volkswagen Bora también tiene una buena vista exterior Color amarillo con detalles en negro Sus rines deportivos Y para terminar Nos vamos a dejar con un pequeño demo Del desempeño Del sistema de sonido Que todo es Magnum Solamente el estéreo que es un Alpine Y el subwoofer que es un Rock Series De ahí en fuera Todo el sistema de sonido Es de la marca mexicana Magnum Tienen muy bonita vista también Estos amplificadores Magno La Baza Tienen muy bonita Día En Nuevo Que es muy bonita La Baza La Baza La Baza Baby que aprenta, tu quieres con dos, no se sirve o alzata Dime que ya no me he bajado, dice que esta solterico, yo no se dejo Corriendo con más, yo estoy puesto, tu te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve